Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos y las ondas oirán tu voz, será la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la mar guiado va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. Todavía se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro misera angustiado, te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos, se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes, sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco maestro, o quiere me socorrer. Los vientos y las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la mar guiado va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. Todavía se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos lo rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la mar guiado va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. No quiere se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. You. Who and TP. All right. Come. Yeah. 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 OK. Gracias.